Mozart, Livno, Karlovac, Vinkoci, Vukovar, Osiek... ...fueron nombres de ciudades de la antigua Yugoslavia... ...donde se libraron las peores batallas de aquella guerra entre hermanos... ...pero sin lugar a dudas, la peor de todas fue la de Sarajevo. Hacía mucho calor en aquel verano de 1992... ...en la capital de Bosnia, en Sarajevo. Mucho calor estival, y mucho calor por las balas y por los bombardeos. Llevábamos dos días en aquella ciudad infernal... ...y ya sabíamos lo que era. Se trataba de una bajada al peor de los infiernos. Los bombardeos eran permanentes. Los disparos también. Los francotiradores estaban muy activos. Tanto que la avenida principal de Sarajevo... ...la bautizamos los periodistas como el bulevar de los francotiradores. Todo aquí en Sarajevo es sumamente peligroso. Los francotiradores se encuentran básicamente en el camino del aeropuerto a Sarajevo... ...y en el centro de la ciudad. Dos puntos en que no se pueden tocar, aunque el primero hay que hacerlo para poder entrar en la ciudad. Le llaman la carretera de la muerte por la gran cantidad de francotiradores. Cada vez que pasábamos por ahí, nos jugábamos literalmente la vida. Parecíamos conejos huyendo de las balas de los cazadores... ...que se apostaban en los tejados de las casas. La única manera de poder sobrevivir a los francotiradores aquí en Sarajevo es solo por la velocidad. No existen semáforos, todos son velozmente saltados. Detenerse puede ser fatal. El desordecedor ruido de las balaceras y los morteros se hace algo tristemente familiar. Apenas sí hay gente en las calles y la poca a que se ve corre incesantemente... ...para no ser objetivo de los francotiradores o de los obuses. Y pues para menos los francotiradores continúan disparando sin descanso. Estos macrocontenedores que tienen ustedes justo detrás de nosotros sirven para petar las balas... ...que tienen justo detrás de nosotros los francotiradores. Unos francotiradores que se encuentran a 500 metros nuestros... ...pero que sin embargo están aquí precisamente estos macrocontenedores para poder pararlo. Si quieres estar al corriente del pasado, del presente, del futuro, de la actualidad internacional... ...no olvides suscribirte y darle a la campanita. El hotel, el Hotel Holiday Inn, era el cuartel general de la prensa. Allí nos juntábamos cuando volvíamos a buscar la nota. Después de haber burlado un día más y otro y otro más la muerte. La prensa es uno de los puntos más jugosos para los francotiradores. Por ello todos portamos en nuestro chaleco antibalas nuestros nombres y grupo sanguíneo... ...aunque también es verdad que hace falta mucho plasma. Y por si fuera poco, según algunos medios de comunicación... ...la prensa tiene incluso también un precio. 500 dólares para el francotirador que acabe con alguien de prensa. Y también con yugos labiados. Cuando subíamos a la habitación en la noche, era uno de los momentos más peligrosos de una manera paradójica. El hotel, el Holiday Inn, estaba diseccionado por una vidriera estrecha, angosta... ...que surcaba el hotel de arriba abajo. Esa vidriera estaba rota por la infinidad de disparos que estaban golpeando permanentemente. Cuando los francotiradores se veían desde las casas o desde las colinas donde estaban apostados... ...y que era desde donde disparaban... ...que se abría una luz, que había una luz que salía de la puerta del ascensor... ...cuando se abría el ascensor, comenzaban a disparar sobre la luz. Hubo heridos. Eso sí, continúan los heridos. Dentro de nuestros compañeros, el reportero de la BBC, Martin Bell, ha sido herido esta mañana. Por eso, una vez que subíamos, había que esperar un tiempo prudencial pensando en que no dispararían. Y es que el hotel, el Holiday Inn, siempre fue un objetivo militar. En el mes que vivía allí, lo bombardearon dos veces. Una vez, el piso, el lugar donde estaban nuestras habitaciones, fue bombardeado por un misil. Nuestro hotel también ha sido blanco de las tropas serbias. Cuatro ovni morteros han caído sobre nuestro hotel, dejando muchos daños materiales... ...aunque afortunadamente ninguna víctima. Solo un herido leve por parte de los trabajadores del hotel. Sin embargo, todos los periodistas que aquí nos encontramos, seguimos trabajando para tenerles informados. En este lamentable aspecto, ha quedado el hotel donde nos encontramos alojados. La prensa aquí en Sarajevo, cubriendo esta guerra absolutamente cruel. Somos 70 los periodistas que nos encontramos alojados en este hotel, aunque afortunadamente no ha habido ningún tipo de heridos. Afortunadamente, en ese momento no estábamos, estábamos fuera. Todos los días, además, teníamos que ir al PTT, que era la estación desde donde lanzábamos los videos, las notas, para que llegaran a México. Y había que pasar por aquel endiablado bulevar, por el bulevar de los francotiradores, donde estaban disparando permanentemente. Había otra posibilidad. Había una carretera paralela por la parte de atrás. Ahí no podían acceder los francotiradores, ahí no podían disparar. Pero, sin embargo, realmente daba igual. Daba igual porque caían obuses que también podían acabar costándonos la vida. Eran especialmente peligrosas las aglomeraciones. Las filas para el pan o para el agua fueron objetivo primordial de la artillería serbia. Sarajevo vivió anoche uno de los peores bombardeos. En las últimas semanas, los morteros y obuses no dejaron de caer durante toda la noche. Y el resultado, como siempre, casas destruidas y mucha muerte. Pero si mala fue la noche, peor fue el día. El día ha sido sumamente tenso. Más de 400 morteros y obuses han caído sobre la ciudad. La antigua fábrica de pan, donde murieron 30 personas hace mes y medio, continúa siendo objeto de morteros y granadas. Las flores son las únicas compañeras de esta angosta calle que solo huele a muerte. Y es que los muertos están por todos lados. Como en la morgue del hospital, donde en las últimas horas han llegado más de 30 cadáveres. Y números al terminar de heridos. Los morteros siguen cayendo en esta casa que ha causado, como siempre, víctimas de desolación. Lo que están viendo ustedes detrás de nosotros es la antigua sede de los Juegos Olímpicos que fueron aquí, en Sarajevo, en 1984. Hoy está prácticamente destruido, aunque en realidad todo Sarajevo es una pura destrucción. Familias, familias enteras de la población civil murieron en aquellas aglomeraciones. Nosotros mismos, nosotros mismos tuvimos que resguardarnos en la fosa de una sepultura. Lo estábamos cubriendo, un entierro, y debido a la aglomeración empezaron a caer obuses. Aquí en Sarajevo ya no hay respeto ni para los propios muertos. Las granadas, morteros y obuses caen permanentemente sobre la ciudad desde las colinas que la rodean. Sin lugar a dudas, Sarajevo es la ciudad de la absoluta muerte. Nueve personas están siendo enterradas ahora mismo aquí, en el cementerio improvisado en Sarajevo. Ha sido una noche muy larga y al menos ha habido 15 muertos. Para mí es muy importante tu opinión. Déjame los comentarios que quieras y sobre todo dime qué más te interesa de la actualidad internacional. La única manera de poder sobrevivir fue tirarnos literalmente físicamente a la fosa. Los soldados serbios estaban activos, estaban activos todo el día. Querían amedrentar a la población civil, a la población sarajevita. Solo paraban de manera relativa para comer. Y es como lo digo, lo digo de manera literal. A partir de las 3 hasta las 5, los tableteos de las metralletas y las explosiones eran más esporádicas, más lejanas, más pausadas. Era su hora de la siesta. Eso sí, cuando despertaban lo hacían de manera rabiosa. Lo hacían tomando su yugovitza, un aguardiente típico del antiguo yugoslavia. El alcohol de esa fuerte bebida les hacía todavía más valerosos si cabe. Entonces comenzaba una sinfonía de disparos que duraba hasta el día siguiente a la hora de comer. ¿Estás hablando de inglés? ¿Dónde está el problema? Bueno, me has visto, disculpen. Para decirles que si nos hace el último, pero tú nos viste filmar y a ver que son survivors de México. ¿Venimos sin chalecos? ¿Dónde está el mismo? ¿Pero desdobrirnos. 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 ¿Puedo? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No hay problema No, 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 ¡síper! ¡Vamos! ¡Vamos! La noche para la prensa era un remanso de paz a pesar de las balas. Había un piano en el bar del hotel y un compañero inglés tocaba por las noches. Nos amenizaba con canciones de Elton John, me acuerdo perfectamente. El alcohol también nos ayudaba en una guerra en la que estábamos agotados de estar agotados. Por cierto, que nos dividíamos por nacionalidades y por sensibilidades. Los estadounidenses, los británicos, los alemanes, los franceses, los nórdicos... Estaban juntos e iban juntos a todos lados. Por el contrario, nosotros, los latinos, los españoles, los italianos, hacíamos lo mismo. Eso sí, al final, todos, estábamos con todos, no éramos más que una familia. Intercantábamos experiencias vividas ese día en esa terrible ciudad que fue Sarajevo. Los japoneses se dividían con unos y con otros, pero al final todos estábamos juntos. A mediados de ese mes, de ese mes de agosto, nos enteramos del asesinato de David Kaplan. Un compañero estadounidense que lo asesinaron cuando intentaba entrar en esa ciudad, en Sarajevo. Un francotirador le quitó la vida. Todos, todos nos sentimos él. Su muerte nos recordó que éramos todos igual de vulnerables, aunque en el fondo no nos lo queríamos creer. En la guerra se mata o se muere. Nosotros, sin embargo, lo que hemos querido hacer desde Sarajevo y aquí, desde la ex Yugoslavia, ha sido informarles a todos ustedes más sobre lo que ocurre aquí, precisamente, en la ex Yugoslavia. Este equipo, formado por Agustín Galán, Juan Cobo, Casa Guiderco, nuestra querida corresponsal y quien les habla un servidor, Alberto Peláez, ha sabido, al final, valorar mucho más las cosas a raíz de lo que ocurre, precisamente, en Sarajevo. Recuerda que también puedes escuchar mi programa en Inbox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en Alberto Peláez TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!